¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de la serie de Spore, que madre mía vaya acogida ha tenido el primer episodio, muchísimas gracias, por dios, más de 5.000 y pico likes, una barbaridad, de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, venga, vamos a seguir en el planeta Crozomia con nuestros pequeños arquizonios en estado de célula, vamos a seguir creciendo. ¡Wow! Aquí estamos, aquí estamos y salimos del huevillo. A ver cómo llevábamos esto, ¿eh? Teníamos que comer más carne para equilibrar un poco, venga, vamos a seguir. ¡Uh, carnecita, carnecita! ¡Ole, qué rica! A ver, más carne por aquí, más carne por aquí. ¡Ay, quiero encontrar al bicho que tiene la boca omnívora! ¡Cuidado! Aquí hay una, una parte de estas. ¡Oh, qué es esto! ¡Escupir veneno! Vale, vale, nos han dado veneno, eso nos va a ayudar a defendernos. Pero necesitamos más puntitos. ¡Oh, crecemos, crecemos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado, cuidado, que me come este, que me come! ¡Eh, dónde van los eléctricos! ¡Aquí están los eléctricos! ¡Uy, no me voy a acercar! ¡No me ha dado una descarga! ¡Joder, es que no tengo armas de defensa todavía! A ver si nos cargamos a uno, a ver si nos cargamos a uno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muere, bicho! Si le doy otro mordisco, se muere, pero puede que yo también me muera. ¡Dale, un mordisco! ¡Ole! ¡Bien, perfecto! ¡Y cogemos la parte eléctrica! Seguimos comiendo carne, carne, carne. ¡Oh, aquí hay, aquí hay, aquí hay verdurita, verdurita, verdurita! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Qué rica la carne con lechuga! Y este es el bicho omnívoro, que no sé por qué no me da la maldita boca. Supongo que habrá otro por aquí. A ver qué tal sigue esto, ¿vale? Bien, bien, bien. Sigue equilibrado. Y bueno, vamos a evolucionar, ¿no? Vamos a ponerle defensa a nuestro bicho. Bueno, ¿qué le ponemos? ¡Cuidado que se están comiendo aquí a uno! ¡Pero ven, nena, ven! ¡Vamos a poner un huevillo juntos! ¡Venga! Y mirad, ya tengo todas las partes. Solo me falta aquí una cosa, que es la boca omnívora. Con ella quiero salir al exterior, ¿eh? Hasta que no la cojamos, no dejo de jugar las células. Y bueno, vamos a ponernos el veneno o nos ponemos la electricidad. Vamos a ponernos esto y vamos a ponernos electricidad, veneno, electricidad, veneno, electricidad, veneno. Creo que vamos a coger el veneno, venga. ¡Ahí! ¡Perfecto! Nuestro esquizonio venenoso. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos escupiendo veneno y le he puesto las aletillas esas. ¡Uy! ¡Cuidado! Y si comía un trocito más... A ver, a ver, cómete eso. Bien, perfecto. Y si ahora evoluciono otra vez... ¡Cuidado, cuidado que me come este bicho! ¡Ay! ¡Me ha mordido! ¡Envenenate, estúpido! ¡Dios! Espera, que quiero hacer un último cambio. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amada? ¡Aquí está mi amada! ¡Cuidado, amada, que viene el bicho este! A ver, creo que me daba para un último cambio, que era quitarle esto y ponerle el reactor, el superreactor de velocidad. Así, así es como me gusta. ¡Venga! A ver, salimos aquí y ahora somos muchísimo más rápidos. ¡Wow! Vamos a ir con un turbo. Venga, comemos verduritas y quiero buscar al bicho de la boca unívora. ¿Dónde estás, bicho unívoro? ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! Y yo voy dejando un rastro de veneno. ¡Qué! ¡Uh! Por aquí hay bichos muy rápidos. Pero yo tengo mi turbopropulsor, así que como encuentra el bicho unívoro... A lo mejor nos encontramos la boca unívora simplemente en una parte. ¿Qué es esto? ¡Uy! Ahora un poco de verde, un poco de lechuga. ¡Ahí! ¡Perfecto! Tenemos que ser sanos y hemos vuelto a crecer. ¡Venga, venga! ¿Dónde está el maldito bicho con la boca unívora? Seguramente lo encuentre en una roca de estas, en un trozo de meteorito. Seguimos comiendo, seguimos buscando cositas verdes. ¡Mira! ¡Aquí está el bicho con la boca unívora! ¡Acaba de chupar a uno como un mosquito! ¡Ay, Dios! Venga, peleaos entre vosotros y mataos. A mí no vas a alcanzar, ¿eh? Yo tengo turbo. Yo tengo turbo. ¡Lo vamos envenenando! ¡Lo vamos envenenando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa va a ser la clave. ¡Que me siga, que me siga! ¡Que yo lo enveneno! ¡Venga! ¡Y! ¡Y! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Por qué no se muere? ¿Es inmortal o qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Y! ¡Y! ¡Métele un mordisco! ¡Ay! Creo que es demasiado grande. Todavía no puedo. ¡Tengo que comer un poco más! ¡Ah! ¡Me chupa como un mosquito! ¡Dios! ¡Estúpida boca de mosquito! ¡Tengo que crecer un poco más! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! A ver si se lo carga algún otro bicho. Y yo puedo comérmelo. Seguimos buscando carne. Hemos crecido un poco. ¡Venga! A ver si crecemos un poco más. Aquí ha muerto un bicho con mi veneno. ¡Y! ¡Ojo! 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 ¡Que! ¡Comienza la evolución! ¡Tenemos cerebro, damas y caballeros! ¡Felicidades! ¡Estás en el camino de la inteligencia! ¡Bien! ¡Ya podemos! ¡Ya podemos evolucionar! ¡Pero no! Antes debemos hacer una cosita. Antes debemos matar al bicho de la boca omnívora. ¡Y aquí está el bicho omnívoro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay que ir a por él! ¡Hay que ir a por él! ¡Hay que ir a matarlo! ¡Hay que ir a matarlo! ¡Hay que ir a comérselo! ¡Espero hacerle daño! ¡Ahora que ha crecido un poco! ¡Venga! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero por qué no puedo comérmelo! ¡Por qué no puedo matarlo! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Que me come! ¡Me ha chupado como un mosquito otra vez! ¡No puedo comérmelo, tío! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Y me mató! ¡Me mató! ¡Me ha chupado toda la sangre! ¡Joder! ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo mato yo a ese bicho entonces? ¿Quizá con la electricidad? A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar con la electricidad. A ver si de una descarga nos lo podemos reventar ahí. Venga, electricidad y veneno para cargarnos al bicharraco, ¿eh? Digo yo que ahora morirá. Ahora soy un super bicho. ¡Venga! ¿Dónde estás? Bicho omnívoro. Soy un super bicho eléctrico. Eléctrico que echa veneno. Venga, ven aquí. Ven aquí. Te estoy buscando. Te quieres morir. Te quieres morir, estúpido. Estúpido, estúpido bicho. Es inmortal. Mira cómo se bebe a los otros. ¡Eh! Le he quitado un poco de vida. Le he quitado un poco de vida. Ha sido la electricidad. Ha sido la electricidad. Ven aquí. No huyas de mí. No vas a escapar. Te voy a matar. Electrocúntate. Electrocúntate. ¡Cuidado! ¡Me come otra vez! ¡No, tío! ¡Joder! Lo que pasa es que no le llega, tío. Es demasiado gordo. ¡Ah! ¡Me come! Bien. Le he dado otra descarga. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Hay que matarlo. Hay que matarlo. No vas a huir de mí. Venga, compañero. Sígueme y matemos al bicho este. Venga. ¡Descarga eléctrica, mate! ¡Bien, bien, bien, bien! Estamos peleando. Estamos peleando. Estamos peleando. Le estamos ganando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te vas a escapar. No te vas a escapar. Venga. Justo cuando me ataque me tengo que dar la vuelta. Y se come una descarga eléctrica al tío. Mira, se come a ese. No te cures. No te cures, tío. Venga. Está entre dos nuestros. Ayúdame, compañero. Hay que darle más descargas. Venga, que casi no tiene vida. Venga, que hay que matarlo. Dale más. Y está a punto de morir. Está a punto de morir. Venga, venga. Una descarga más. Una descarga más. No vas a huir de mí. Soy la criatura más poderosa. La futura criatura más poderosa del universo. ¡Me lo cargué! ¡Me lo he cargado! ¡Venga, está muerto! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Me dan un logrito y todo. ¡Adiós, pringao! No te puedo devorar, pero te he matado. ¡Ja, ja, ja! Y ahora, una vez estamos listos, una vez somos la célula más poderosa que se carga todos los bichos grandes. Eléctrica, venenosa, súper rápida. Una vez tenemos todo eso, vamos a avanzar. ¡A la tierra! ¡Mirad! ¡Somos omnívoros! ¡Oh! Y aquí tenemos nuestra pequeña historia. Mirad, mirad, mirad. Hemos muerto unas cuantas veces. Un par de veces. Pero bueno, ha sido intentando matar a ese bicho. Y lo hemos conseguido, por supuesto. A ver qué habilidad nos dan en el estadio criatura. Convocar manada. Emplea esta habilidad para convocar a un rebaño de lacayos que te ayuden con tus relaciones o en combate. O sea que me pueden ayudar a pelear o a hacer amigos. ¡Me gusta, me gusta, me gusta esto! ¡Venga! Continuamos. Y tenemos que ponernos piernecitas. A ver, a ver, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está nuestro bicho. Bien, bien. A ver unas piernas. Unas piernas que van a ser estas. Las bocas estas fuera. Por aquí, por aquí. Le ponemos la boca omnívora. La boca de mosquito. Un poco más grande. A ver, a ver. Así. No. Así. Y ahora los ojos se dividen. ¡Oh, cómo mola! Mirad qué ojos más altones. Es como un mosquito con patas gigante. La electricidad se la dejamos. Esto que nos da mucha velocidad se lo dejamos. Y el veneno, por supuesto, también se lo dejamos ahí para que escupa. O bueno, vamos a ponerle la electricidad un poco más ahí atrás. Y el veneno aquí para que pueda escupir hacia adelante, hacia los bichos. Así lo vamos a dejar. Al pequeño arquifonio. Esta va a ser la primera. Vamos a subirle un poco la espalda, ¿no? Vale. Yo creo que así está perfecto. Pintamos un poco. A ver cómo lo podemos pintar. Ya dijimos que hoy vamos a empezar un poco desde el blanco. Iba a ir cambiando de color un poco más oscuro. ¿Qué os parece si lo dejamos así, eh? Me gusta ese tono así en plan como azul verdoso clarito. Me gusta. Además, blanco. Vale. Guardar y salir, damas y caballeros. Nuestro arquifonio sale. ¡A la tierra! Y aquí estamos. ¡Oh, mirad! Es verdad que las aguas del planeta eran rojas. Como mola. Parece que sale de la sangre. Y de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No seremos tan locos. Pero... Pero mola muchísimo que el agua sea roja en vez de azul. Es algo nuevo. Un planeta nuevo. Agua nueva. Plantas nuevas. Todo completamente nuevo. Diferente como me gusta. Y salimos a la tierra los tres o cuatro bichitos. ¡Ja, ja, ja! Y formamos nuestro nido. Es el inicio de un nuevo día. Y para ti, el de un nuevo mundo maravilloso y extraño. El aire te llena los pulmones mientras tiendes tus extremidades por tu nuevo hogar. Tierra firme. ¿Ha empezado la carrera por la evolución? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bienvenido a la tierra. Sí, sí. Esto me lo sé. Para evolucionar tenemos que encontrar ADN que podemos conseguir matando gente o haciéndonos amigos. ¡Venga! ¡Somos omnívoros! ¡Tenemos boca de mosquito! ¡Anda, mira! Me ponen aquí una pieza aquí delante de casa. ¡Qué guay! Pues para mí. ¡Ay! De momento no tiene brazos. ¡Oh! Espera. Has descubierto una nueva parte. Aseguro que me da unos buenos brazos. ¡Efectivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es este ser aquí hundido? A ver. ¡Dios mío! ¡Eh! Mira cómo come con la boca de mosquito. ¡Carne, carne! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ir también a por un poco de fruta. ¡Ni, ni, 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 ni. A ver cómo se come la fruta. La chupa ahí como si fuera una aspiradora, eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡Historia! Y aquí también somos la sexta generación. Tenemos que guardar el equilibrio, ¿eh? Tenemos que ir haciendo amigos, enemigos, amigos, enemigos. Así que esto va a ser muy divertido. Y bueno, estaremos en el Estadio Criatura muchísimo tiempo porque quiero conseguir el mayor número de piezas posible porque quiero hacer mi bicho lo más chulo, lo más completo posible. Así que tendremos que tener todas las piezas y una vez las tengamos todas o casi todas, pues tenemos que crearlo como más nos guste. Y mirad los árboles. ¡Cómo molan los árboles con puntitos verdes y todo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto qué es? Un gubo. ¿Qué haces aquí, gubo? ¿Qué quieres hacerte, amigo mío? ¿Quieres hacerte, amigo mío? Espérate, espérate que te roben las piezas que hay por aquí. ¡Ja, ja, ja! Y nos dan otras piernas. Y bueno, vamos a dejar ahí a los gubos. ¡Oh, no! ¡O vamos a eliminarnos! Será el primer bicho que matemos. El segundo nos haremos, amigos. Pero ahora, gubitos, os vais a enterar. Os voy a atacar. Os voy a matar. Como bicho más poderoso que soy. ¡Oh! A ver. Que no me habían explicado todavía qué tengo que hacer con ellas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Has encontrado una nueva especie? ¿Amigos o enemigos? Pues estos van a ser enemigos. ¡Venga! Tenemos aquí veneno. ¡Escupir veneno! ¡Venga! Y ahora mordiscos con él. ¡A mordiscos! ¡A mordiscos! Y escupimos veneno. ¡Venga, muérdele! ¡Muérdele! Bien mordido ahí. ¡Venga! ¡Y venga! ¡Bien! ¡Toma! ¡Me lo cargué! ¡Perfecto! Me da una parte. Era el macho alfa. ¡Bien hecho! El ganador se queda a los despojos. Estás en el camino de conseguir un cerebro más grande y ser más inteligente. ¿Cuántos más tengo que matar? Que quiero mis bracitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gubo! Venid aquí. No huyáis. Vais a morir. ¡Venga, muérdele! ¡Bien! Otro que cae. ¿Dónde está el otro? ¡Aquí hay otro! ¡Venga! Debe morir. ¡Venid aquí! ¡Venid aquí, gubos! ¡Asquerosos! ¡Uy! ¡Que me muero, eh! ¡Que me muero! ¡No, no! Él no me quita nada de vida. ¡No me quita nada de vida y me lo cargo! ¡Bien! Especie extinguida. Y aquí hay una parte. Una parte nueva para mí. ¡Uh! Una boca nueva con mordisco más alto. Bien, bien, bien. Velocidad, carga, canto. Me gusta, me gusta. Nos comemos al pequeño gubo. ¡Ja, ja, ja! Y volvemos a casa. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué hay aquí? Es, es, es una nube Clinton. Está muerta la pobre. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues el primer bicho mío que me encuentro está aquí muerto. Eh, listo para dar de comer a mi nueva especie. Vamos a comer un poco de fruta también. ¡Ahí! Muy rica, muy nutritiva, deliciosa. Y bueno, gente, pues hasta aquí el primer, el primer vídeo del Estadio Criatura. Ya somos criaturitas. En el siguiente vídeo nos pondremos brazos y empezaremos a hacer amigos, a matar gente, a hacer amigos, a matar gente. ¡Ja, ja, ja! Así que nada, como siempre he dejado un montonazo de likes si queréis que, como yo, el Estadio Criatura dure 8000 episodios. Ya que es la parte más divertida del juego. ¡Ja, ja, ja! Y nada más, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Vuele! ¡Vuele! ¡Vuele lejos! ¡Vuele lejos! ¡Y adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sí que es una auténtica persona voladora! ¡Hala! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Y ahora yo pues también me piro. ¡Yuuh! ¡Vuele lejos! Gracias.